El cuerpo humano está conformado por diferentes sistemas compuestos por diferentes órganos, los cuales trabajan en conjunto para producir y mantener las funciones vitales. El páncreas es un órgano vital para el cuerpo y forma parte del sistema digestivo y del sistema endócrino. Este órgano es una glándula larga y plana que se encuentra de manera horizontal detrás del estómago. Tiene una función en la digestión y en la producción de insulina, una hormona que regula la glucosa en la sangre. Cuando las células productoras de la insulina en el páncreas se dañan, se puede desarrollar diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. Aparece cuando el páncreas no genera suficiente insulina o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Existen diferentes tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes también se conoce como insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Generalmente se diagnostica en las y los niños, adolescentes o adultos jóvenes. En este tipo de diabetes existe una producción deficiente de insulina y la persona requiere la administración diaria de esta hormona. La diabetes tipo 1 es la menos común. Se estima que la padecen aproximadamente entre el 5 y el 10% de las personas con la enfermedad. Diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Es el tipo de diabetes más común en la población. Su desarrollo se debe en gran medida al sobrepeso y a la inactividad física. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad se ve con mayor frecuencia en las y los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Diabetes gestacional. Este tipo se da en mujeres embarazadas, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir complicaciones durante esta etapa y el parto. Además, tanto la madre como posiblemente sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro. ¿Sabes identificar la presencia de diabetes? La diabetes es una enfermedad silenciosa porque no muestra síntomas hasta que la cantidad de glucosa en la sangre ya es muy elevada. Cuando esto ocurre, una persona manifiesta sed excesiva, orinar con frecuencia sobre todo durante la noche, pérdida de peso sin razón aparente, mucha hambre, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies, cansancio excesivo, piel reseca, llagas que cicatrizan muy lentamente, infecciones constantes. Entre los factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar este padecimiento se encuentran tener familiares directos con la enfermedad, tener sobrepeso u obesidad, niveles elevados de colesterol y triglicéridos, así como la hipertensión y el tabaquismo. La incidencia de la diabetes en la población ha incrementado con el paso de los años, situación que tiene relación con el aumento del consumo de productos industrializados, los cuales contienen exceso de calorías e ingredientes que no aportan nutrientes al organismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre 2000 y 2019, las tasas de mortalidad por diabetes aumentaron en un 3%. En México, esta enfermedad se ubica como la tercera causa de mortalidad con 151.019 fallecimientos en 2020, equivalente a 14% del total de defunciones. La Federación Internacional de la Diabetes, FIF, estima que los casos pueden aumentar a 578 millones para 2030 y a 700 millones en 2045. Cuando la diabetes está presente y no es diagnosticada a tiempo, puede ocasionar daños a varios órganos y sistemas del cuerpo, como el nervioso, el ocular, el cardíaco, el renal y el cerebral. La Organización Mundial de la Salud destaca que esta enfermedad es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. La diabetes tipo 1 no es prevenible. No obstante, la diabetes tipo 2 o mellitus sí se puede prevenir o retrasar su aparición. Para eso, es necesario llevar un estilo de vida saludable que incluya realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico al día, seguir un régimen alimentario saludable, sin azúcar ni grasas saturadas, no consumir tabaco y tener un peso corporal saludable. Para evitar complicaciones y una muerte prematura a causa de esta enfermedad, es fundamental tener un diagnóstico oportuno, por lo que es necesario estar pendientes de los síntomas ya mencionados. Además, si una persona tiene factores de riesgo, es necesario realizar constantemente la medición de la glucosa y, si el médico lo indica, también un perfil de lípidos. Para conocer los niveles de glucosa en la sangre, es necesario realizar una medición en ayunas. Un rango normal es entre 77 y 99 miligramos de azúcar por decilitro. La prediabetes es considerada si la persona tiene un nivel de glucosa de 100 a 125 miligramos de azúcar por decilitro. Y si se presenta niveles mayores a 126 miligramos de azúcar por decilitro, podría ser indicio de diabetes. Para tratar y controlar esta enfermedad, es necesario que la persona que la padece vigile sus niveles de glucosa, lleve una dieta saludable, realice actividad física con frecuencia y mantenga un peso adecuado. También dependiendo del tipo de diabetes que se tenga, el médico tratante indicará un tratamiento a través del suministro de insulina o medicamentos orales. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad, así como fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de este padecimiento. Este día fue establecido en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. Ahora que ya conoces más sobre esta enfermedad y el daño que puede causar, modifica tus hábitos para mantenerte saludable y prevenir esta y otras enfermedades. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México